ADMINISTRACIA CLIMA 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 SPLIC Si no. Te pedimos el doctor Madre Peres, que es lo que tiene recreo, que es el doctor Madre Peres. No, no, no. No, no, no. Este es el doctor Madre Peres, que es lo que tiene. Para él, ella quiere crecer el doctor Madre Peres. ¿Que yo y yo, Madre Peres? Sí, que vivimos en Madre Peres. Estamos en Mar. Dilo. Aquí está Don Fueling. ¿Cuál palabra? Aquí está Don Fueling. Presidente Sandoval Presidente Sandoval Presidente Sandoval Presidente Sandoval Rodríguez ¿Quién está firmando? Saludos, saludos Saludos a mi primo Ferry el premio Víctor Manuel Rodríguez alias Calabaza ¿Dónde estamos? Estamos ahora en el presidente Manuela Pérez en la casa de Májima en la casa de Doña Patria ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un sign allá afuera en el término que dice entra ahí, salte y puede ¿Qué es lo que pasa? Pues entra, salte y puede ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ah, yo no sé Ni yo tampoco ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde? En el entanto, salte y puede Yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa ahí? Entra, salte y puede Ay, ¿qué más? Salte y puede Ok, le voy a correr Ok, corríe Mira Le voy a correr ahí La situación es que aquella persona que dice entra, salte y puede eso quiere decir gente desconocida que no sean de este caserío ajá no pueden entrar al taller Uhhh ¡Cancarón! ¡Uhhh! ¡Cancarón! 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 O sea que puede haber un 6 que digan residente mil pensiones si nace uno pues es que... ¡Se jodió! ¡Si no! ¡Se jodió! ¡Si no tiene una tarjetita! Tiene que tener un carnet ¡Ahhh! No está con Pedro Caset ¡Si! ¡Ja, ja, ja! Si no dice si no dice aquí José Rosselló ¡Ja, ja, ja! ¡Que no se hizo pernetista! No, no, no dice José Sandoval Sandoval ¿Es que dice? Pero también pero también esto pertenece al gobernador ¡Ay, bendito! Este tipo lo dañó No, pero es el gobernador de Doña Patria No, esta es la casa Doña Patria ¿Qué es con lo que pasó? Pero también si Doña Patria coge su... Ya tú sabes lo que tira por lo que pica el pollo ¿Qué es lo que pica el pollo? Entonces... Entonces Doña Patria tiene que irse a su dada a doblar el lomo ¿Te tienes que ir a doblar el lomo? Si no se busca lo que pica el pollo porque lo que pica el pollo quiere decir... ¡Ahhh! ¡Golfea! Y uno coja de mí, ok Si no tuviera José Rosselló ¿Y si no tuviera José Rosselló ¿Qué hacían? Si no tuviera José Rosselló Si no tuviera Rosselló ¿Entonces venía otro? ¿Otro pendejo? Se lo gozaba a otro como un... ¡Ahhh! 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 Ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja... ¿Por qué te dicen chisod Minus ¿Ajaaaa Que es lo que hacen el chivo ¿Porque Berreos? ¡Ahhh! ¡Ahhh! A e GPU! ¡Aaahhhh! ¡Ya! ¡Sañate a repo ahora! ¿Nos como me dicen aquí cuando estuviste en Nueva York que yo vine aquí a Manuel A. Pérez que esto es peligroso ajá pero para mi no es peligroso honestly esto fue un hombre valiente Sólo Mira no. No uso armas ni esto por aquí ¿Me gustó algo? ¿Para qué? Las armas mías son estos. Cuadros de ahí. ¿Por qué no se mete conmigo? No parte esa. No, 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 no. Dicen que el chivo tiene dos cualidades. No, no, no. Si se mete conmigo tienen que matar a los santavalles. ¿Eso es así? ¿Eso es así? ¿De qué? Nos quedamos nosotros, brother. Nos quedamos nosotros para dar el ritmo. Se usa, se usa, se usa. Se usa, se guarda, se guarda, se guarda. ¡Dale, dale! ¡Párteme la eja! ¡Párteme la eja! ¡A eja! ¡A eja! ¡Párteme la eja! ¡Qué dios! ¡A eja! ¡Ya, ya, cielo! ¡Sí, ya, ya! ¡Esto sí que deja, ya! Pero no vamos a dar a quito, ¿sé diez cosillas? ¡Párteme la eja! ¡Párteme la eja! Un saludo a la gente de Nueva York. Un saludo a la gente de Nueva York. que se yo, si pa carajo un saludo para Navaayor un saludo a Edith un saludo a Edith a Edith y el chino te lo deja ya no, 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 este es como que ya si yo esta haciendo algo ay me entito, yo lo coloco con estos hijos un saludo a doña Lola si que es doña Lola El que se va a ver tan triste y el que se va a mamar llora. Es una película pornográfica, no va a presentar el revólver. Espérate, espérate, ahí va el revólver. ¿Pero qué revólver? ¿Cómo te vas a presentar en tu cuento? El mío, pues este es el revólver mío. Este es el revólver del tío. De los Andoval, de los Andoval. Espérate un momentito. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas huyendo? No se huya. No huya. Si te lo quiero para cocinar, que se va a buscar algo. ¿Este es el revólver? No, pues nada, de otra para allá afuera. Ahora, tenemos que buscar... Tenemos que buscar a este tipo que... Que mató a Lido, a Johnny. Espera, que yo creo que están firmando hasta que volar. No, 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 pídate de eso. No, 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 pídate de eso. No, 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 eso no va, eso no va. Tenemos que buscar un desquite. Pero de otra cosa. No, 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 no. ¿Quieres la Granada? Yo tengo la Granada ahí también. ¿Qué es la Granada? Cambiamos el tema. Piti, cambiamos el tema. Dale, y vaya. Seguro para que se vea ahí, man, en Puerto Rico, man. Mira, cuando se va a pasar yo, que tiene la bandera, maná. ¿Esta bandera vale mucho? Pues por eso, pues dale a presentar. Por la del agua, así, a lo estilo de agua. Seguro para que se vea. ¿Cómo que va a partir? ¿Tú qué estás ahí ahí? ¿Qué pasa? Ya ya dijo, ya le hemos tomado a doña Lola y a doña Bella, que es la misma decita. A ver, tú le has hecho el nori. No estuviera aquí más que a reírte. ¡Cállate! Es de ahí ya. Ya, para eso. ¡Salud, salud, salud! Ya, para otra ronda. Ya, 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 ya. Dale ya, ya, ya. Dale ya, ya, ya. ¿Ya? Es lo que nos ubicamos acá, ¿no? Otra vez, otra vez. Pues a pensar lo que vamos a decir porque ya no estamos ubicados. Pero ya nos va a acabar los dos temas. ¡Hascai! Ahí fue, ¡Hascai! Como lo ven así, no sé qué. ¿Ves cómo estaba antes? Con el camisado. Yo he encontrado y los braseros que ese como... No, no, no. No, no, no. que no sabe la gente mía la gente mía mira aquí tenemos a pero pero que que yo toco el 4 pero 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 saludo a 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